Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces pop. La venganza de los electroalces pop. La trama de The Boys en esta segunda temporada nos ha presentado una trama super interesante, acompañada de nuevos personajes que parece que están ahí para realmente complicar las cosas. Nos queda claro que nadie es lo que parece, y que los intereses y motivaciones ocultas de cada uno son tantas, y cada capítulo consiguen sorprendernos más y más. Uno de estos nuevos personajes que ha ayudado mucho a volver mucho más interesante toda la trama, es sin duda el nuevo miembro de la serie Stormfront, que parece saber mucho más de lo que nos cuenta. Y por eso en este video te traemos quien es en realidad Stormfront. Y antes de continuar, debo advertirte que este video puede contener spoilers de los cómics y de la segunda temporada de la serie de The Boys de Amazon Prime. Así que si aún no has visto la serie y no quieres enterarte de datos importantes, te recomiendo que veas después este video. Casi podríamos decir que de los nuevos personajes que están tomando más protagonismo en esta segunda temporada de The Boys, una de las más enigmáticas es sin duda Stormfront, porque tras admitir públicamente la muerte de Traslúcido, el equipo no se podía quedar con menos miembros. Digo, no se pueden ser los siete sin ser siete miembros, ¿verdad? Era más que obvio desde el final de la primera temporada que alguien ocuparía este lugar. Nos la presentaron como la segunda opción después de que Homelander mató brutalmente a la primera opción. Un héroe asiático que Ashley y su equipo tenía toda la intención de tener a un héroe que ayudaría con toda la diversidad del equipo. Stormfront la vimos como esa nueva super heroína que, además de tener poderes de lanzar rayos, la veíamos como tenía una importante relación con las redes sociales y que al ser cercana a sus seguidores, tenía un elemento que la volvía con una creciente popularidad que estaba amenazando al ego de Homelander. En los primeros episodios veíamos a esta heroína como una amenaza directa para este héroe, que nos han querido dejar claro que es el más grande y poderoso de todo el mundo. Y ver lo que se estaba dejando intimidar por una mujer fue muy impactante. Esto resulta curioso sobre todo porque dentro de los cómics Stormfront es un hombre. La serie de Amazon Prime decidió cambiarle el género al personaje y al ver que la serie se está acercando más a temas más actuales, resulta muy interesante la crítica que la mayor amenaza de Homelander, un super con poderes equiparables a los suyos, fuerte, ágil, que vuela, con un potente factor de curación, realmente sea una mujer. La peor pesadilla para alguien tan psicópata y evidentemente machista, aunque en duda esa última aseveración porque a alguien que tiene tanto desinterés con el resto del mundo, la categoría le quedaría muy corta, pero no tardó en demostrarnos un poco más de quién era, y Stormfront revela sus verdaderos colores cuando mata a Kenji, el hermano de Kimiko, de una manera tan brutal y bastante gore que no lo podremos mostrar aquí en YouTube, lo sentimos. Y es que no solo sucedió esto, sino que en su persecución vimos como no tuvo remordimiento alguno en matar civiles a su paso y el daño colateral que algunos super han tenido al hacer sus actos heroicos no les ha causado ningún tipo de remordimiento. A partir de ahí la máscara comienza a deslizarse lentamente revelando una verdad muy fea detrás de la fachada de Stormfront. Entendimos su verdadera motivación racista y recientemente su verdadera ideología supremacista. Es un personaje realmente peligroso, es calculadora, inteligente y manipuladora. Stormfront tiene el control total y cada movimiento que hace es un golpe cuidadosamente planeado. No es accidente que Poked la incluyera en el grupo, una decisión que se tomó desde el lugar más alto de la oficina, Edgar. Casi podríamos decir que ella participó en esta decisión. Ella tiene horribles opiniones racistas y Stormfront también comparte con Homelander esta tendencia a excitarse con los asesinatos y la muerte. Otro punto importante a considerar es la creciente influencia en redes sociales. Desde su dramática llegada a los 7, Stormfront ha ido construyendo una base de admiradores a través de su uso de una retórica que provoca miedo a través de ser brutalmente honesta y así usar memes divertidos. En muy poco tiempo Stormfront se ha convertido en la cara popular de los 7. Su historia en los cómics nos ayuda a entender un poco más de dónde viene el personaje. Sus cambios circunstancialmente diferentes que han tomado en la serie parece ir más de acuerdo a esta versión moderna que nos presenta la serie. Como mencionamos en los cómics es su nombre y aparece en el número 7 de los cómics de The Voice sin mucho diálogo o importancia aparente en la historia. Es hasta el número 31 que lo conocemos un poco más. Es parte del equipo de superhéroes pero dentro de los cómics se mencionan a varios equipos más allá de los 7. Y se menciona al equipo de Payback donde él es su líder y ellos son enviados por Vogue para capturar a The Voice. Aquí descubrimos que es un super muy poderoso. Es más considerado el segundo super más poderoso. Obviamente por debajo de Homelander es una especie de Thor dentro del universo de The Voice. No tanto por eso de ser un dios nórdico porque sabemos que ningún super realmente tiene ese origen. Sino más bien por lo de la manipulación de los rayos que a nosotros también nos parece que tiene algo de inspiración de Storm de los X-Men. Pero a pesar de que no sea verdad para el público se le dio a conocer que Stormfront es un dios vikingo con el poder de manipulación del clima. Y su historia al igual que la de Stormfront de la serie se remonta a un pasado nazi. Algo que se vuelve muy importante en el desarrollo de su personalidad. Fue uno de los primeros experimentos exitosos en humanos en donde usaron el compuesto B. Fue el primer super soldado pero que era parte del ejército alemán. A pesar de lo poderoso Hitler pensaba que era una abominación y lo aborrecía por completo y necesitaba ser destruido. Pero los científicos que trabajaban en este experimento lo ayudaron a salir del país y lo ayudaron a que lograra llegar a los Estados Unidos de América. A pesar de que fue hecho a un lado por los nazis el crecer con estas ideologías lo afectaron totalmente. Y lo llevaron a que en la actualidad tenga esa personalidad racista y supremacista. Pero además de todo esto de coincidir un poco con la historia de Stormfront de la pantalla chica. Hay otro hecho importante. De este super es de donde se toma el material genético para la creación de Homelander. Básicamente el primer experimento exitoso de Vogue en humanos es gracias a esto. Y esta es la razón por la cual ambos son así de poderosos. Definitivamente el enfoque que se le está dando en la serie le está llevando por otra dirección. Porque como ven Stormfront nunca llegó a pertenecer al equipo de los siete. O a tener una relación tan cercana con el creador del complejo B. Pero el resto de las características de Stormfront si las vemos en la pantalla chica. Sus ideales nazis y ella siendo la primera persona quien se le administró exitosamente el compuesto B. Esto quiere decir que la quieren colocar en una situación más cercana y privilegiada a Vogue. Porque no solo fue un experimento. Sabemos que Frederick Vogue, el hombre que fundó la compañía del mismo nombre y que inventó el compuesto B. Era un científico nazi que desertó y se fue a los Estados Unidos una vez que el rumbo de la segunda guerra mundial había cambiado. Pero antes de hacer este viaje a los Estados Unidos estaba comprometido con la joven que ahora sabemos que era Stormfront. Y más que su esposa fue su primer experimento exitoso con el compuesto B. Por lo que ella es la super original. Esto explica varias preguntas sin respuesta sobre Stormfront. Anteriormente parecía extraño que un super tan poderoso no estuviera ya en los siete. Pero ser el progenitor de todo lo super explica tanto su fuerza casi inigualable como su existencia fuera de los siete. El propósito de Stormfront está en otra parte. Y quizá tomó el lugar debido a que las cosas parecían desordenarse. Esta situación nos hace pensar que está en un cargo más alto que el resto de los siete. Donde quizá ella sea la que tome las decisiones más adelante o por lo menos donde Edgar la escuche mucho más. Es por ello que vemos que Stormfront conoce todo sobre el historial donde se experimenta con otro super. Donde conocimos a Lamp Lighter y cosa que ni siquiera Homelander sabe que existe. Los ideales de Vogue descubrimos que son mucho más que solo la venta de mercancía y el capitalismo. Estaban arraigados en una visión más amplia de la evolución humana. Pero este mismo discurso que le dio a Homelander en el último episodio nos hizo pensar una cosa. Se supone que de acuerdo a los cómics el ADN de Stormfront sería el que se usó para dar origen a Homelander. Pero ahora que Stormfront es una mujer y al contarle su historia que mencionó que Frederick Vogue no solo le dio una hija. Sino que le dio sus poderes y que le enseñó todo lo que sabe. Ya saben por todo lo que vimos en esta foto y esta hija que falleció hace tiempo y que no se menciona que fuera ningún tipo de super. Stormfront por otro lado parece que sus poderes le ayudaron a no envejecer o por lo menos a envejecer muy poco. Esto se debe a los altos niveles del compuesto B que se le administró. Esto nos hace pensar que ella podría haber tenido más hijos con superpoderes que fueran totalmente leales a Vogue. Y si agregamos que Homelander fue creado con su ADN. ¿Acaso no podría ser que en la serie Stormfront pueda ser revelada como la madre de Homelander? Ya sé, lo acabamos de decir y suena completamente atroz y enfermo, así como desquiciado y loco. Pero estas relaciones enfermizas no son la primera vez que las vemos en la pantalla. Recordemos que los Lannister nos recordaron por mucho tiempo este incesto entre hermanos en la serie de Game of Thrones. Quizá la serie no vaya tan lejos como para que sea tal cual su madre. Y lo podrían volver más un bebé completamente de probeta a Homelander. Pero el material genético ahí está. Sabemos que proviene de Stormfront y que Homelander tiene una visión muy enferma de este tipo de relaciones. Lo vimos con Madeline Steelwell y mientras el personaje tomaba leche materna. La madre de Homelander dentro de los cómics se supone que murió durante el parto. Y por lo que se está hablando en la serie incluso podría estar viva en algún lugar. Pero también la historia está abierta a considerar que quizá la misma Stormfront no sabe que es su madre. Y que todas estas ideas que Frederick Boat le enseñó es parte de este plan para que ella quiera cumplir cueste lo que cueste todo este propósito. Sería una revelación muy interesante y que todo este conflicto estilo Game of Thrones de estos personajes esté presente. Porque a pesar de que no sabemos en la serie cómo se adaptará todo el cómic. La parte de Frederick Boat y la fundación de la empresa se han respetado. Y tiene sentido que el cambio de género de Stormfront tenga aún alguna otra intención que no nos hayan revelado todavía. De cualquier manera esta super heroína es uno de los personajes de la serie. Que sin lugar a dudas tenemos que poner más atención porque toda su historia aún esconde muchos secretos. Pero de igual manera si te interesa conocer nuestro análisis del sexto episodio de la segunda temporada de The Boys. O también la verdadera identidad de Black Noir el miembro más misterioso de los siete. Te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre acabas de ver la venganza de los electroalces pop. Lo que te hace a ti un vengador. So say we all.